Uniendo nuestras últimas notas de esta soledad Con un marcador Y me perseguirás por haberme hecho tan feliz Crecen dos monocortes de la chicana Mi única opción a tu recuerdo Hasta que algunos ojos se dan otra vez ese viento sin nubes Hasta que algunos ojos se dan esa luz que jamás haces sol Y me perseguirás por haberme hecho tan feliz 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 Gracias por ver el video. Gracias.